Presenta WowMX.tv Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público Amigos, es un gusto que nos esté acompañando A quien si yo fuera servidor público A través de la pantalla de WowTV Ante esas teletv, muy contentos de estar con ustedes Hoy vamos a tratar un tema muy interesante Porque sin lugar a dudas El tema de la relación De las iglesias con el gobierno federal Concretamente en este sexenio Vaya que ha sido tema Y es que bueno Desde que ganó el hoy presidente de México Andrés Manuel López Obrador Mucho se hablaba de que era Dentro de sus creencias Era cristiano Y bueno, toda la comunidad cristiana Bueno, pues va a cumplir con todos los preceptos Pero bueno, ahorita Ya nos darán su opinión Nuestros invitados Que ya los tenemos aquí en pantalla Y bueno A lo largo del sexenio Hemos visto que ha habido algunas fricciones Con algunas iglesias Y por eso Hemos invitado aquí a dos Dos personas muy queridas para nosotros Y bueno, quiero empezar aquí Con un vecino Un vecino de la alcaldía Álvaro Obregón Y también miembro de la Por supuesto de la comunidad cristiana Lorenzo Aguilar Lorenzo, es un gusto saludarte Muchas gracias Miguel El gusto es mío Por invitarme Muchas gracias Lorenzo También tenemos aquí al pastor Abel Guevara Uribe Y también nos da muchísimo gusto Saludarlo Pastor, ¿cómo le va? Bien, gracias Un gusto saludarle Y estar con ustedes Muchísimas gracias A ver, quisiera Quisiera empezar Con aquí Con el pastor Abel Guevara Que nos platique un poquito Cómo considera En términos generales Digo, no nos vamos a ir Con cada sexenio Pero por lo menos Pensando en el último sexenio En el Podemos decir El último antes Del gobierno de López Obrador Estamos hablando Del gobierno de Peña Nieto ¿Cómo considera Que era esa relación Entre el gobierno Y el gobierno federal Por supuesto Y las iglesias En su conjunto ¿Cómo considera? A ver, platíquenos un poquito ¿Cómo fue su experiencia? Bueno La experiencia Hasta Peña Nieto Fue una experiencia De respeto Entre las iglesias Y el gobierno federal Siempre Pues Suscribiéndonos A lo que establece El artículo 130 Constitucional En relación A la separación Iglesias y estados Y nosotros Como cristianos Respetamos La norma Constitucional Aunque no La compartimos Totalmente Pero somos Respetuosos Con este gobierno Pues Es distinto López Obrador Ha dicho Que él es cristiano Pero Muchos decimos Que él no es cristiano Recuerdo yo Que en el 2006 Cuando Él Era candidato A la presidencia Llegó a Estuve En el programa De Televisión En el noticiero Con López Doriga Y a Pregunta Expresa Del periodista Él dijo Que él era Católico Cuando le preguntaban Acerca de qué Religión Profesaba Él dijo Que era Católico Entonces Pues Lo que nos Hemos percatado Es que A través De sus Mismas Prácticas Él No Profesa Ninguna Religión Si ustedes Recordarán Al principio De su Administración Él Dijo Que era Como El Negromante Él El Dios Que se Inclinara El Pueblo De Acuerdo Oye Lorenzo Tú Obviamente Vas Vas Muy Seguido Al Templo También No sé Si Semanal O Cada 15 Días En el Tiempo Que tú Vas Y le Dedicas Tiempo A la Oración A Dios Y Que Ves A Muchas Personas También Que Van Al Igual Que Tú Y Con Sus Familias ¿Qué Es Lo Que Al Principio Del Sexenio De Presidente También Era Cristiano A ver Recuerda Un poquito De esa Parte Si Mira Lo que pasa Es que De la Historia Narra Que la Que la Que también Era Cristiana Era la Esposa La Primera Esposa De López Obrador Y Él Inclusive En Algunas Giras Que Hacía Antes De La Tercera Sacaba Mucho Una Biblia De Bolsillo Y Se Basaba Mucho En La Biblia Y Todo Mundo Pensó Que Era Voy a votar Por López Obrador Porque Él es Cristiano Esa era La idea Que manejaban A él Pero Este Muchas De las De las Personas También Después De que Ya tomó La Posición Él Como Presidente Y Empezaron A hacer Limpias Ahí En el Zócalo Que Desde Dos Horas Entre Varios Brujos Y Chamanes Indígenas No sé Si lo Viste A Nivel Nacional Ah Quedaron Totalmente Descontradores Que era Una persona Que eso No se hace Un cristiano Tiene Prohibido Ir A leer Las cartas A ir Con brujos A limpias Todo 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 Tipo De 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 Cosas Que Que Utilizamos Que se Utilizan Escapulario Eso Está Podividísimo Dentro De 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 Las De Las Iglesias Cristianas Y Este Señor No sé Si tú Te fijaste Que Ahora Que Estaba El COVID Sacó Una Imagen De Sagrado Corazón De Jesús Y dijo Que Esa era Su Defensa Que eso No Le iba a Hacer Nada Contra el COVID Entonces Dijimos Bueno Entonces ¿Qué religión Es este Señor? O es Cristiano O es Evangélico O es Católico No No sabemos No sabemos Que es Creo Que Él va Para Todos Dados Es Mazón Es 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 Cristiano Es Católico Es De Todos O sea Él es Plurireligioso Esa es La impresión Que nos da A muchos Cristianos En las Iglesias Y nos Decepcionó A muchos Así Profesores Que nos daban Cátedras De Biblia Nos decepcionó Cuando a Él Le hicieron Una Limpia En Pleno Zócalo Ahí Se Acabó Para Nosotros La imagen De que Él es Una Persona Cristiana De acuerdo Oiga Este Pastor Yo Yo Me Acuerdo Que Inclusive A través De Redes Sociales Se Compartió Un Video En El Cual Varios Líderes Cristianos No sé Si eran Cristianos O Evangélicos La verdad No me Acuerdo Pero Lo que Si Tengo La Imagen Es De Que Todos Estaban Alrededor De López Obrador Y Estaban Orando Estaban Al menos Yo Digo Eso Creo Que Es Positivo La Oración Yo Creo Que Es Muy Importante Para Cualquier Ser Humano Pero Eso Fue Lo que Me Llamó La Atención O sea Por eso Como Que Todos Nos Fuimos Con La Finta Ah Pues Si 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 es Cristiano Pero Ya No sé Si usted Supo Algo Más Inclusive De Pastores Con Cristianos Normalmente Procedemos A Bendecirlo Mediante Una Oración Ajá La Relación Entre Pastores Cristianos Y Los Políticos Se Empezó A Dar Desde El Sexenio De Salinas De Gortari Salinas De Gortari Organizaba Un Desayuno Una Vez Al Año En El Salón López Mateos Y Ahí Los Pastores Oraban Por él Y Él No era Cristiano Lo Mismo Sucedía Con Cedillo A Con Fox Con Fox Eso 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 Era Varios Pastores Fueron Oraron Por él Le Regalaron Una Biblia Y No Se Diga De De Este Calderón Ajá Inclusive En Algunas Ocasiones Su Esposa Llegó Su Esposa Margarita Llegó A Unas Reuniones De Una Iglesia Cristiana Que Se llama Casa Sobre La Roca Sí Y Y También Se Llegó Orar Por Peña Nieto Sí Entonces Los Pastores Siempre Quieren Bendecir A A Los A Los Políticos Y Pues Esto Responde A Una Recomendación Bíblica Que Dice Que Debemos Orar En Todo Tiempo Por Nuestras Autoridades Por Por Que No Pastores Pero No Porque Sea El Señor López Obrador Evangélico Cristiano Porque Creo Que Es Mormón Y Estatistivo De Jehová Y Y A La Mejor Está Musulman Que Que De De hecho Lo 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 Está Mencionando Pues Es Es Bastante Positivo ¿No? La oración Por Los Por Los Políticos Pues Para Que Los Ilumine Así Es Es Esa es Esa es una práctica Muy común Entre los Pastores De Acuerdo Perdón Se ora Por Senadores Por Diputados Por Candidatos A Las Gobernaturas Es Una Costumbre Que Se Ha He 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 En Los Vamos A La Primera Pausa Estamos Aquí Si Yo Fue A Servidor Público Regreso Wow Mx Punto TV Ya Estamos De Regreso A Quien Si Yo Fue Servidor Público A Través De La Pantalla de Wow TV Antes Hasta LTV Platicando Con El Pastor Ángel Guevara Y También Con Lorenzo Aguilar Que Es Miembro De La Comunidad Cristiana Y Por supuesto También Vecino De Alcaldía Álvaro Obregón Con El Cual Hemos Tenido La oportunidad De Platicar Otros Temas Como El Asunto Del Tren Interurbano El Trazo El Cambio De Trazo En fin Ha habido Varios Temas Que Hemos Tenido La Oportunidad De Platicar Con Lorenzo Oye Lorenzo A ver Me gustaría Que nos Platicaras También Otra Cosa Porque Bueno Lo Bien Lo Mencionabas Ha habido Una Decepción Por Parte De Miembros De Tu Comunidad Cristiana Pensando En Que El Presidente Pues Era En Contra De Las Personas Que Profesan Alguna Religión Sobre Todo Algunos Los Ha Llamado Hasta Hipócritas Porque Critican La Política Que Ha Llevado A Cabo Que Opinión Te Merece Bueno Mira No Nada Más A Nosotros Sino También A Ustedes Les Ha Pegado Pero Cada Ratito A Todos Los Que Son Los Reporteros O Comentarios Como Tú Este Mientras No Hables Bien De Él Eres Su Enemigo Y Acá De Ellos No Le Pidieron Más Que Aplicara La Ley Y Que Cambiara La Estrategia Según Se Entendido La Comunidad Jesuita Principalmente Este Yo Di Mucho Tiempo Clases En La Iberoamericana Ajá Incluso Un día Te Que Cambie La Estrategia Y El Señor Lo Vio Como Una Agresión Él Él No Le Puedes Tú Decir Que Está Mal Estrategia Porque Te Conviertes En Su Enemigo Es La Opinión Mía Personal De Que Él No Acepta Sugerencias Ni Que Él Se Equivocó Entonces Para Nosotros Es Una Las Iglesias Muchas De No Nos No Estamos De Acuerdo Los Matrimonios Homosexuales El Apoyo A Las Madres Solteras El Aborto A Todo Eso Están En Contra Mucho De La Palabra Del Evangelio De La Palabra De Dios Entonces Generalmente Yo Creo Que Si El Pueblo Mexicano Se Uniera Somos Mayoría Entre Cristianos Y Católicos Ajá Yo Creo Que Seamos El 80 Al 90 Por Y Podríamos Cambiar Los Papeles Siempre Y Cuando Se Analizara Y Se Razonara La Persona Y El Voto Porque Y También Los Este Las Los Planes Y Los Principios De De Doctrina Del Partido Lo Molo Es Que Nadie Nadie Ni Los Partidos Ni Los Candidatos Nos Explican Que Son De Izquierda Y Que Van A Hacer En El Futuro Y Por Eso Está Llevándose A Toda La Gente Entre Los Pies Porque Nos Ha Engañado A Todos Esa 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 Acuerdo Gracias Lorenzo Oiga Pastor Fíjese Ahorita Por Lo Que Está Mencionando Este Nuestro Buen Amigo Lorenzo Aguilar Estaba Recordando Yo Sé Que Y Usted Seguramente Sabe Más Que Yo Es Un Partido Formado En Su Mayoría Por Pastores Por Líderes Cristianos Que Es Lo Que Pasa Ahí Sobre Todo Por El Asunto Doctrinario Porque Obviamente La Doctrina De Los Cristianos No Está Precisamente Muchos Preceptos De Izquierda O En Donde Es Donde Empatan Tanto El Gobierno De La 4T Con Con Todo Y Por Lo Menos En El Estado Morelos Apoya Con Todo Al Presidente López Obrador Ahí No 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 Entiendo Esa Parte ¿Por Qué? Porque Ese Partido Fundado Por Cristianos Apoyan Al Gobierno De La 4T No Es Que Sea Bueno Y Malo Bueno O Malo No Eso No Va Por Ahí Más Bien Nada Más Entender El Por Qué A Ver Explíquenos Esa Parte Por Favor Cómo No Mire Yo Soy Abogado De Profesión Sí He Litigado Durante Muchos Años Y Durante Mi Vida Constituí Junto Con Otras Personas Varias Asociaciones Políticas Y Agrupaciones Políticas Nacionales Entre Ellas Encuentro Social Yo Fui Fundador Yo Redacté La Declaración De Principios El Programa De Acción Y Desde Luego Nosotros Nos Nos Defendimos Más O Dentro De Nuestros Principios Estábamos Impulsando Los valores De Familia Y De Vida Sí En El Año 2000 Quisimos Ser Partido Político Nosotros Pensábamos Y Sosteníamos En Su Momento Que La mayoría De Los Partidos Políticos De Aceptan Del Pan Todos Eran Tendencia Izquierdista Entonces Necesitábamos Alguien Más Que Pudiera Representar Los Derechos De Los Cristianos Sí Desde Luego Que Cuando Su Presidente Hugo Flores Hizo Pacto Con López Obrador Una Una Gran Parte De Los Cristianos En México Nos Opusimos Y Reprobamos Públicamente El Acuerdo Electoral Que hizo En Partido Encuentro Social Con Morena Precisamente Porque Representábamos Valores Opuestos Creemos Que El Presidente Del Partido Que Hoy Ya No Tiene Registro Traicionó Los Principios Y Los Motivos Por Los Quisimos Constituir Como Partido Político Y Una Cosa Que Es Muy Importante Que Yo Le Aclaro Los Que Fundamos Encuentro Social No Eran Pastores De Acuerdo Eran Profesionistas Y Laicos Cristianos Que Si Profesábamos La Religión Cristiana Y Que Como Mexicanos Pues Tenemos El Derecho De Participar Por supuesto Y Este Pero No Lo Conformaban Los Pastores Ok De Acuerdo Entonces Así Fue Digamos Que El Inicio De Este Partido Político Y Ya Digamos Ya Entendemos Cómo Estuvo Todo Este Asunto Ahora Estamos De Acuerdo En El Estado De Morelos Si Sigue El Sigue El Partido Político ¿No? Si Quiero hacer Una Observación A ver De Todos Los Escaños De Todos Los Escaños Que Tuvo Encuentro Social En el Congreso Tanto En la Cámara De Diputados Como En los Senadores Solamente Cinco Eran Cristianos Los Demás Fueron Impuestos Por El Acuerdo Fueron Impuestos Por López Obrador No Eran Cristianos Y Muchos De Las Iglesias Cristianas Lo vimos Muy Mal Y Por eso Es que Lo dejamos Muchas Iglesias Dejaran De Apoyar En Encuentro Social Muy Bien Muchas Gracias A ver Oye Lorenzo Allá Este Muchos Miembros De Tu Comunidad Cristiana Formaban Parte También Más Bien La Pregunta Sería Simpatizaban Me Imagino También Con Encuentro Social O Con Acción Nacional Que Digamos Que Por Una Cuestión De Principios De Doctrina Serían Más Afines Como Como Está Ahí La Balanza A ver Cuéntanos Bueno Lo que pasa Es que El Partido Acción Nacional Desde Su Fundación Generalmente Fueron Miembros De Acción Católica De Hace Mucho Tiempo Inclusive Uno De Los Secretarios Generales Y Presidentes De Este Del Partido Que Era Abel Vicencio Tobar Si Una vez En Un recorrido En Una Plática Con Él Me Dijo Que Él Todos Ellos Se Afiliaron Al Partido En Masa Al Pan Entonces Traía Muchos Principios Y Los Principios Del Pan Son El Bienestar El Bien Común La Solidaridad La ¿Cómo Se llama? Subsidiariedad La Solidaridad Y El Bien Común Y Su Plataforma En Si Toda Básicamente Va Con Los Principios De La Iglesia Católica De Acuerdo Y A Nivel Internacional El Pan Fue Una Parte De La Democracia Cristiana En Partido De Ángela Merkel En Alemania Inclusive Ahorita Una De Las Diputadas Marina Gómez Del Campo Es La Presidenta De 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 La Otca Que le Laman Así Es Entonces Este Entonces Por eso El Pastor Abel Es Es Un viejo Homólogo De Madre Política Unos En Rusia Me acuerdo En los Años Sesentas Escuchaba Yo Este De Que Dicían Los Rusos Que La Religión Es El opio Del Pueblo Ellos No creen En Dios Creen En El Trabajo Porque Porque Para Para Ellos Eso Está Este Es Malo Para El Hombre Estar En Una Religión Entonces Podemos Volver A la Historia Donde Habla De Que Brutero Que Percibió Y Encerró Y mató Sacerdotes Y Quemó Iglesias Este Rodrigo Canabal En Tabasco Hizo Lo Mismo En Los Los Treinta En Cuba Cuando Entró Fidel Castro Muchas Monjas Sacerdotes Todo Salieron De Cuba Entonces Todos Los Regímenes Socialistas No Quieren A Las Religiones Ellos Tienen Otros Principios Y Tratan De Buscar Más Que La Libertad De Expresión Se Van Más Pero A Libertinaje Y Muchos De Los Principios Cristianos Los Tienen A La Borda Eso Es En Un Pequeño Resumen Lo Que Yo Te Podría Decir De Acuerdo Muchas Gracias Lorenzo Vamos A la Siguiente Pausa Estamos Aquí En Si yo Fue Servidor Público Regreso Chor Hors Tiene Tiene Positive Tiene 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Este hombre, a partir de 1992, cuando salió la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se ofreció como gestor ante varias comunidades cristianas para tramitar su registro constitutivo. Él tendrá aproximadamente cerca de 40 asociaciones religiosas, ¿sí? A las cuales les da asesoría fiscal fundamentalmente. Y él buscó, junto con los pastores a los cuales les da cobertura, una reunión con López Obrador. Y eso la tuvieron al principio del sexenio. Esta agrupación pequeña se obligó, se comprometió a distribuir la cartilla moral. Lo cual, la mayoría de las iglesias cristianas no apoyamos, no partimos. Con fraternice no representa ni el punto cinco, menos, yo creo que el cero, representa en relación al universo de las iglesias cristianas en todo el país. Hay una organización que se llama CONEMEX, que de alguna manera tiene alguna relación con la Secretaría de Gobernación. Si en un momento dado, CONEMEX, que sí representa todas las denominaciones cristianas en México, tuvieran un contacto con López Obrador, yo creo que sí accederían en virtud de que se respeta la investidura del presidente. Y yo quiero decirle que nosotros como cristianos no estamos, reprobamos la política de él, ¿sí? Porque en lo particular yo lo considero un demagogo y un mentiroso, por decir, en Son Mañaneras, un promedio de 70 mentiras dice todos los días. Entonces, hay una relación que hace un estadista, uno que se dedica a las estadísticas, que habla de que el señor presidente hace sus mañaneras ha dicho más de 70 mil mentiras. Y nosotros como cristianos no estamos a favor de él. Y aparte de que su presidencia se ha destacado por quebrantar el Estado de Derecho, viola por método la constitución de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que le emanan. Entonces, sería muy complicado para muchas iglesias cristianas tener una relación con el gobierno de López Obrador. Sin embargo, creo que muchas de ellas no se cierran al diálogo, pero pues sería un diálogo de solos. De acuerdo. Oye, Lorenzo, ¿qué es lo que te dicen tus compañeros de la comunidad cristiana? Porque, bueno, estamos de acuerdo que en este sexenio han crecido los estados, obviamente promovidos, sobre todo por Morena y sus aliados, el asunto de la despenalización del aborto. Sí, bueno, como tú sabes, la palabra de Dios dice que tú debes de apoyar la vida, ¿no? No, 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 este, no la muerte. Entonces, muchos, también lo que pasa también en las iglesias es que muchos hermanos de cierto nivel cultural o de cierta tendencia no conocen bien los principios de doctrina ni las, este, los proyectos de los partidos. Entonces, ellos votan muchas veces porque les da algo o les da pensión a sus viejitos o a las mujeres o a los jóvenes y se van por esa votación. Yo me he encontrado desde hace como 10 años que empecé yo a meter pastores a la política, donde les decía, hermanas, ¿usted sabe que en este caso el PRD está en contra de la palabra de Dios con los homosexuales, con el que adopten niños, las parejas del mismo sexo? No, hermano. Pues es que lo está haciendo. Es que no lo sabíamos, hermano. Entonces, la mayoría, si votan o es que es por desconocimiento de lo que es un partido político, votan por esnovismo, por sentimiento, no porque conozcan exactamente a qué se dedica ese partido. Y más que nada también les disfrazan y los engañan a los hermanos cristianos y se van con la finta, pero no saben que están apoyando a un partido que está en contra de los principios de la iglesia. Ese es básicamente lo que yo me di cuenta con muchas hermanitas cuando les hablaba de esos. Dicen, no, hermano, pues yo no lo sabía. Es que así es, hermana. Eso, eso, eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces ya cambiaban su opinión y empezaban. Pero hasta que no, casi, casi los tienes que capacitar, explicarles bien. Y ellos decían, tienes razón, hermano. Pero esa es la ignorancia. No sé si sea ignorancia. Algo que dice John F. Kennedy dice la ignorancia de un votante en una democracia. Perjudica a la comunidad, a todos en la comunidad. Y eso es, eso es bien, bien cierto. La ignorancia de un votante. No sabes, ya sea porque el partido te lo oculte o porque a ti no te interesó investigar quién es ese partido por el que estás votando. De acuerdo. Gracias, Lorenzo. A ver, Pastor, en relación a lo que está mencionando Lorenzo Aguilar, bueno, pues estamos viendo que desde por lo menos una elección, la elección pasada, tres partidos políticos se unieron, el PAN, el PRI, el PRD, totalmente diferentes, hablando por principios de doctrina. Unos apoyan una cosa, otros otra. Y obviamente es abismal el asunto ahí en lo que estoy mencionando. ¿Por qué lo, por qué lo estoy sacando a colación? Precisamente porque quisiera saber su opinión al respecto por, por un asunto de congruencia de los mismos partidos, ¿no? Y sobre todo de Acción Nacional que se, digamos que se acerca más a los principios que ustedes llevan con los cristianos. ¿Qué opinión le merece esta coalición de partidos? Creo que en México tenemos un bien superior que tenemos que salvar y que es la nación. Ajá. La presente administración se ha dedicado a estar destruyendo instituciones. Ataca la libertad de pensamiento y de prensa, la libertad de expresión. Vemos que se está constituyendo en México, se está construyendo una autocracia, una dictadura. Y vemos que México está llevando los pasos que llevó Venezuela. Tiene una política similar a la de Nicaragua. Vamos para allá. Entonces, lo fundamental en estos tiempos es salvar a la república. Es fundamental. Y tenemos que hacer a un lado nuestras diferencias filosóficas y políticas en bien del país. Yo estoy a favor de la Alianza por México. De acuerdo. Creo que tenemos que defender lo poco que se había construido desde la reforma de 1996, donde se creó el IFE, ahora INE, y que por cierto hoy es muy atacado por el presidente y su partido, que lo quieren destruir. Entonces, creo que es más importante la defensa del país y de la democracia que las diferencias doctrinales, políticas que podríamos tener. Hay un bien que es superior y es México. De acuerdo. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera a Ser Mido Público. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso en la última parte de si yo fuera servidor público platicando acerca de la relación del gobierno de la 4T con las iglesias y a ver ya en este último bloque sí me gustaría saber cuál es la opinión de ambos. ¿Está en peligro la libertad de creencias? Digo, tanto, tanto nos ha costado como país ganar tantas libertades en el ámbito empresarial, social, educación, en creencias, libertad de credo, o sea, cada quien que crea lo que quiera. ¿Tú qué consideras, Lorenzo? ¿Crees que esté en peligro esta libertad religiosa en México? ¿Perdón, yo? Sí. Mira, escuché hace como un año o un año y medio que inclusive creo que estaban prohibiendo ya los cultos públicos o lo iban a prohibir o iban a hacer una ley para que ya no se hiciera como, ya ves que las procesiones o eso que hacen los católicos. Se quería prohibir que inclusive las iglesias tenían que tener ciertas normas para hacer los cultos. Yo pienso que si siguen teniendo más poder morena que está ahorita en el poder, pueden en algún momento cuando ellos se vean que reaccionan los cristianos y los católicos como ahorita ya lo están haciendo, van a empezar a promover leyes como lo están haciendo ahorita contra el INE y contra el INE para que ir dándoles más candados en contra de las iglesias cristianas y las católicas. Todo lo que hable de hasta los testigos de Jehová, todos ellos, saldríamos perjudicados, pero no sé realmente qué tanto haya de avance. No sé si aquí el pastor Abel me pueda decir si esa ley se hizo o no se hizo o en qué se fundamentaba, pastor. Bueno, yo creo que quedó en dichos nada más, ¿no, pastor? Sí, sí. Y pues sabe que en la cámara se presenta una serie y una multiplicidad de iniciativas, pero hay unas que son de risa, ¿no? Y yo creo que hay más seguros que está archivado. Pero ¿usted cómo ve? ¿Usted cree que eso progrese más adelante o de plano no en este asunto de la libertad religiosa? Yo creo que no solamente la libertad religiosa está en riesgo. Ajá. Está en riesgo la libertad de prensa, la libertad de expresión, las libertades elementales por las que tanto se han luchado en México y que en este sexenio se han coartado. Se ha querido establecer, vuelvo yo a repetir, un sistema autocrático en que todos debemos de pensar igual. Vemos nosotros que hay un peligro terrible en la educación, que más que educación quiere dar adoctrinamiento político. Vemos nosotros como en los medios de comunicación están muy acotados por este régimen. Y desde luego se empieza a coartar este tipo de derechos, pues vamos a ver que las garantías y los derechos humanos consagrados en la Constitución están en riesgo. Yo veo con mucha preocupación que estamos viendo que el Ejecutivo está sometiendo a los demás poderes, al Poder Ejecutivo, al Legislativo los tiene sometidos. Entonces hay un riesgo muy grande en que las garantías de seguridad jurídica se pierdan en México con este gobierno. De acuerdo. ¿Cuáles serían las acciones a seguir por parte de ustedes ante todo lo que hemos platicado? Es decir, está en riesgo la libertad religiosa, la libertad de prensa, la desaparición del INE. Me puedo imaginar que ustedes ya están llevando a cabo algunas acciones. No sé, no solamente es ir y buscar a las autoridades y darle sus puntos de vista. Me imagino que con su misma comunidad es, pues deben de dar todos estos mensajes, el decir por qué no están de acuerdo. O sea, me imagino que deben ser parte de las acciones que ustedes realizan. Platíquenos un poco, Pastor, de eso. Miren, más que como comunidades cristianas, como mexicanos, estamos tratando de concientizar a la gente sobre los peligros que implica para el país que este régimen siguiera en el próximo sexenio. Entonces, perderíamos a la nación, estaríamos dando los pasos para un autoritarismo terrible en México. Entonces, nosotros estamos hablando con los mexicanos, como mexicanos, más que como evangélicos, como cristianos, como católicos. Estamos platicando con muchas organizaciones para defender el Estado de Derecho y defender a la nación, haciéndoles conciencia acerca de los peligros eminentes que estamos enfrentando como país con este régimen tan terrible que subió al poder. De acuerdo. Ustedes, Lorenzo, a lo mejor sin decirme nombres, porque a lo mejor no tienen nombres, pero ustedes vislumbran ya algunas figuras que pueden dar la batalla en el 2024, como dice el Pastor Abel Guevara, como cualquier mexicano. Ustedes piensan que sí hay, ahora sí que si la oposición tiene gallos o no. Yo pienso que sí tiene algunos gallos, principalmente serían algunos gobernadores, por ejemplo, del PAN, o de mi ciudadano, que ya dieron alguna efectividad y que son gente honorable. Por ejemplo, de Guanajuato, el gobernador, ¿cómo se llama? Todo lo que fue el rector de la Universidad de Guanajuato. Romero Hicks. ¿Eh? Romero. Romero Hicks. Romero Hicks era una de las cartas de día de ayer. El otro, el que fue Pancho Domínguez, que fue el gobernador de Querétaro. Ajá. Que cuesta en ceros la deuda del Estado. Gente que ya ha dado resultados. Y son jóvenes y que se han actualizado. Tenemos también Rufo, que fue el primer gobernador. Medina Plasencia. Ajá. Que también fue el gobernador interino. Son gente honesta, cristiana, que pueden dar muy buenos resultados al partido. Pero muchas veces depende quién es el par de las internas. Y la votación. Bueno, pero en esta ocasión va a ser alguien de la coalición, ¿no? Hay que ganar primero las internas para poder salir afuera, ¿no? Ajá. Entonces, ahí estaríamos nosotros esperando. Y es que también no es el que quiere o el que se puede, sino el que tenga ganas. El que tenga la posibilidad. El que tenga el coraje y la decisión de lanzarse, ¿no? Porque es muy buena persona, sí, pero no quiere. Entonces, necesitamos que ellos se decidan, ¿no? Y que a veces han levantado la mano, ¿no? Como este... Este... ¿Cómo se? No te acuerdas. Este... Gris, ¿cómo es? ¿Santiago Gris? ¿Santiago Gris? Sí, que fue candidato a este... Con Calderón. Sí, 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 es Santiago Gris. Sí, por ejemplo, él, ¿no? Yo pienso que ya pasó su tiempo para mí. ¿Cómo ve, pastor? ¿Usted considera que hay al... ¿Sí ve algunos gallos? ¿Perdón? No, le pregunto al pastor. Mire, vivimos tiempos muy complicados. Los mexicanos aspiramos a que exista un Estado de derecho. El cual ha estado quebrantando el presidente y su partido Moreno. Con la realización de actos anticipados en campaña. Ajá. Ajá. Y, pues, de alguna manera, los demás institutos políticos están empeñados a que se cumplan con esos lineamientos. Entonces, se entra en un momento coyuntural de qué hacemos, o respetamos el Estado de derecho, o equilibramos la balanza. Y, entonces, hablando como en los tiempos priistas, creo que la caballada está flaca. Ajá. Aunque, sí, se empiezan a ver gentes, pues, como el hijo de Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid. Sí. Está Colosio, y desde luego, algunos distinguidos panistas. Sin embargo, mucha gente está hablando que la alianza debería de tener a un representante de la sociedad civil que tenga, pues, la confianza de la gente. Y se necesitaría entrar a un proceso muy transparente, muy claro de los partidos políticos para escoger a su candidato. Y, pues, estamos ahorita en espera de ver qué dice Movimiento Ciudadano, que quiere ir solo. Y, pues, ya sé yo en las últimas elecciones, pues, que está muy flaco. Exacto. Entonces, pues, sí, yo creo que hay elementos, pero, pues, habría que abrir los espacios. Y en México está muy acotados. Muy bien. Bueno, pues, en estos últimos minutos nada más me gustaría despedirme y pedirle a Lorenzo Aguilar y también al pastor Abel Guevara. Dieran un último mensaje, sobre todo a toda la gente que ve este programa. Y desde la trinchera de su iglesia, ¿cuál sería su mensaje en cuanto a lo que estamos viviendo en nuestro país? ¿Cuál sería tu mensaje final, este, Lorenzo? Lorenzo, ¿cuál sería tu mensaje final? Sí, yo, yo, el mensaje que les llevaría serían dos, dos cosas. Primero, dice Barco Tulio y Cerón, quien me olvida su historia, está condenado a repetirla. Que no nos pase lo que nos haya pasado 30, 40, 50 años atrás. Y la otra es, la verdad nos hará libres. Entonces, si escudriñamos y analizamos los candidatos con anticipación y todo esto, todos saldríamos ganando. Para que no lleguemos a la frase de Kennedy de que por ignorancia perjudicamos en la democracia a nuestro país. Ese sería mi cierre. Muy bien, gracias. Y que los hermanos en Cristo y los católicos somos la mayoría. De acuerdo. Pastor, su mensaje final. En las manos de los mexicanos está salvar a la nación. Y cómo lo vamos a hacer participando en los procesos electorales, en el escrutinio electoral. El próximo año se viene la elección para el Estado de México y Coahuila. No podemos seguirle dejando el país a la gente de Morena y a la narcopolítica. Tenemos que armarnos de valor y salir a votar y salvar a esta nación. De lo contrario, pues tendríamos perdido al Estado de Derecho. Entonces, tenemos que armarnos de valor y debemos nosotros, como mexicanos, salir y cumplir con nuestra obligación constitucional de votar y votar por la persona más apta. Y ya vemos nosotros que los gobiernos de Morena no dan resultado. Por el contrario, todos sus índices son muy humanos. Muy bien, pues les agradezco a ambos su participación aquí en Ciudad Fuera Servidor Público y estaremos en comunicación próximamente. Muchísimas gracias a Lorenzo Aguilar y también al Pastor Abel Guevara. Y gracias a todo este gran auditorio que nos acompaña. Los agradecidos somos nosotros, Miguel. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó. Si yo fuera servidor público, quédense en la programación de la televisora. ¡Nos vemos! Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Wooow! 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 MX.TV